¿Qué onda mis amigos? Anda bufeado el veneno, anda bien bufeado el veneno señores Vamos por dándole un servicio a los animalitos que están en la pluma Ojo con el chico les va a pasar No es bueno agarrar los animales cuando están en la pluma Lo menos que se puedan agarrar Esto porque tienen compromiso ya pronto Le vamos a apagar un poquito la pluma ¿De qué manera? Pues le vamos a poner un cincuenta Acuérdense, dos dedos a un lado de la pechuga Ahí va el piquete Medio centímetro, pues ruborante Ya que se lo ponemos Nos vamos a la fórmula que tenemos preparada Obviamente como le duele la pluma Hay que mezambutirlos todos siempre con la mano aquí Para que no vayan a meter el pico Al meditamento Porque tenemos tico Ahí lo metemos un poquito Acércale, Lilo, me estás tomando Acércale para que lo vean Tranquilito, ahí se va relajando Se va relajando Con el dedo este Lo comenzamos a sobrar aquí Para que se relaje más El invernadito Y sumergirlo lo más que podamos Sin que el pico Tome agua ni nada Que abra Porque trae medicamento Tenemos tico adentro Ya que está bien sumergidito Miren Con el dedo Todo aquí Que no le quede nada Por donde no le pase el medicamento Para que no haya Ni una Blumita Que se quede sin medicamento Así mero Aquí está bien empacado Mojado Va para Juárez Va para Juárez Va para Juárez Cuando lo vayan a secar Que no le vaya a pegar el sol Ok Tengan la parte donde esté Sombra Por el medicamento que trae Y porque si no se le va a enchenar la pluma En climas como aquí en Sonora Que está calorona Todo lo que da Saludos Ahí quedó El viejo